Cantando voy, cantando iré Una aventura quiero vivir Con una vaquerita que conocí En mi caballo la llevaré Y a pueblo y aquí la pasearé Cantando voy, cantando iré Una aventura quiero vivir Con una vaquerita que conocí En mi caballo la llevaré Y a pueblo y aquí la pasearé Y a mi vaquerita le gustan las botas Y a mi vaquerita le gusta el sombrero Por eso seguido la llevo a pasear Por eso la llevo al baile del rodeo Y a mi vaquerita le gustan las botas Y a mi vaquerita le gusta el sombrero Por eso seguido la llevo a bailar Por eso la llevo al baile el rodeo Cantando voy, cantando iré Una aventura quiero vivir Con una banderita que conocí En mi caballo la llevaré Por el tobarito la pasearé Cantando voy, cantando iré Una aventura quiero vivir Con una banderita que conocí En mi caballo la llevaré Por el pueblo y aquí la pasearé A mi banquerita le gustan las gotas A mi banquerita le gusta el sombrero Por eso seguido la llevo a pasear Por eso la llevo al baile el rodeo A mi banquerita le gustan las gotas A mi banquerita le gusta el sombrero Por eso seguido la llevo a pasear Por eso la llevo al baile el rodeo Y quedamos, se llamó La Vaquerita Gracias por ver el video